www.achiras.net.es, el portal de Girón. 32 años, Eloy, 32 años de experimentar lo que es estar lejos de la tierra que nos vio nacer, pero también de vivir las oportunidades que nos da esta tierra nueva, esta tierra a veces soñada para algunos, otras veces vilipendiada por otros, pero una tierra que ha abierto los brazos no solamente a un gironense, a un ecuatoriano, sino a gente de todo el mundo. Ah, esa experiencia de la venida, esa experiencia de ir hacia los Estados Unidos. Difícil, difícil en realidad. Yo también crucé fronteras, viví en carne propia, las dificultades de caminar de un país a otro, de movernos de un país a otro sin los documentos debidos en su momento, pero pues sabía lo que venía, sabía lo que iba a enfrentar. Nunca es tan cierto lo que nos dicen que va a ser tan fácil o tan difícil, porque yo creo que cada inmigrante, cada persona que decide salir de su país hacia otro va a enfrentar ciertos hechos que son propios del momento y muy propios de cada individuo. Bueno, como casi todos los migrantes, uno empieza haciendo actividades que le salen al paso, ¿no? Bueno, he sido trabajador de una factoría, he sido chofer de taxis, he trabajado en un store de frutas y verduras, fui allí desde el más principiante de los trabajadores hasta llegar a ser el manager de esa tienda. Luego, en el año 2000 me mudé hacia Damburi, le compré un restaurante a mi hermano y desde allí he estado en eso, he buscado también hacer otras actividades a nivel de comercio y gracias a Dios las cosas han sido saludablemente beneficiosas. Que si he conseguido todo lo que vine buscando, es difícil porque en algunos aspectos diría que he conseguido más de lo que vine buscando, en otros aspectos podría ser bastante menos, pero es mi realidad. Y en esas circunstancias, obviamente, he tenido que poner esfuerzo, voluntad, sacrificio, pero al final yo estoy completamente satisfecho de lo que he tenido que vivir. La realidad es que yo salí y he hecho mi lucha acá, sigo haciendo mi lucha acá, mi vida está acá, y lo hago a plenitus, lo vivo porque no es para nada saludable vivir entre el aquí y el allá. Yo estoy acá, tengo mis raíces bien puestas, muy bien fundadas en Ecuador, en Girón, en nuestra tierra, allí están mis padres, allí está mi cuna, y claro que la extraño, claro que hay nostalgia, pero mi realidad es esta, yo estoy acá, vivo acá, lucho acá, trabajo acá, hago mi parte como ciudadano en este país, igual lo habría hecho si hubiese estado en Ecuador o en cualquier otro país del mundo, habría luchado y habría tratado de ser mi parte. Regresarme a Ecuador en mi totalidad es imposible primero, algo va a quedar acá. Entonces, regresar a vivir en Girón, en Ecuador, sería emigrar de nuevo, sería volver a vivir, repetir todo el sacrificio que significa la emigración, y no es que yo renuncie a los sacrificios, por el contrario, yo creo que la vida es sacrificios. Pero siendo práctico, pragmático, digo que es bastante difícil que yo vuelva a vivir en Ecuador. Gracias. Gracias.